¡Suscríbete al canal! También quiero hacer la invitación de que me manden sus solicitudes de entrada al clan Por el momento no estamos pidiendo muchos requisitos Ahorita lo que más me interesa es reunir un poco más de gente Y después ir depurando a los miembros en cuanto a habilidad Y también a la participación que se dan de los miembros De ahí en fuera vamos a ir agregando más reglas También vamos a ir haciendo algunas solicitudes de clanmatch Y bueno, también los que deseen entrar como youtuber Bueno, son bienvenidos Saben que por mi parte siempre los voy a apoyar Y bueno, así que en la descripción del video viene mi perfil de Facebook Para que me agreguen, me manden sus mensajes Diciendo que quieren entrar al team Y bueno, ya estaría yo hablando con ustedes posteriormente También dos de los encargados que me van a ayudar bastante en este proyecto Es Sky, 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 algo así Perdón si lo pronuncio mal Él y también Shadow Es un amigo que conozco desde hace tiempo Es casi como mi hermano También se va a llamar Sky Shadow Pero bueno, todavía estamos en eso Ellos dos me van a ayudar en cuanto a la administración Y ya posteriormente iremos adaptando algunas cosas Algunas reglas, algunos puestos por así decirlo Para ponerle más orden a este proyecto También para que yo por ejemplo salgo mucho Entonces luego no me da tiempo de revisar algunas cosas Y bueno, estaremos implementando algunas cosas Para que haya más orden Así que no duden en mandarme su solicitud Les agradezco mucho su apoyo Y bueno, nos estamos viendo Hasta la próxima, bye ¡Gracias!